Soma de 291 los vecinos que viven en el sector de Quetena, aquí en Calama, y que desde la pandemia han tenido diversas dificultades. Una de ellas, el no poseer empleo. Cerca del 80% de los jefes de hogar o jefas de hogar de este sector no tiene una posibilidad de trabajo. Una situación que ha problema, teniendo en consideración que es uno de los lugares que más apoyo del gobierno ha requerido, puesto que es un sector sin agua potable y también con gente que no tiene posibilidad de traer comida a sus casas. Mi requerimiento es, mediante este medio, que es la televisión, es manifestar nuestras inquietudes a nuestras autoridades, ya que prácticamente han sido indolentes en estos momentos por nuestro requerimiento, que es el derecho a la vida, derecho al agua, derecho, tengo muchas personas en desempleo, muchas personas en cuarentena y las autoridades nos han hecho presentes en nuestro campamento. Pero a esto se le ha sumado el hecho que tiene a dos personas con COVID-19 que se encuentran en el Hospital Carlos Cisternas, además a 12 en cuarentena. Sin embargo, no recibieron apoyo del gobierno en la entrega de cajas y están solicitando que de una vez por todas sean escuchados, tanto por las autoridades provinciales como por las comunales. El motivo de este video es para decir y dar a conocer la despreocupación de las autoridades hacia nosotros, la discriminación de las autoridades hacia los campamentos, como nos dicen. En este caso, mi esposo está hospitalizado desde el 13 de mayo y yo acá he estado viendo por los niños como mamá y papá tirando para adelante, siendo que no hemos tenido el apoyo necesario de las autoridades. Y queremos dirigirnos a ustedes para que tomen conciencia, para que vean que hay familias, que nosotros también somos calamas, no por vivir en este lugar donde nuestra comunidad es discriminada por ustedes. Familias que durante toda su vida han vivido aisladas, pidiendo soluciones y apoyo de parte de concejales, alcalde o el mismo gobierno provincial, pero que hoy y frente a esta pandemia se sienten mucho más aislados, sin el apoyo de ninguna institución que quiera colaborar con ellos.